¿Qué tal amigos de Primera Plana? A nombre de Paola Rojas, los saluda Jaime Núñez, tenemos mucha información. Edgar Beitia, quien se desempeñaba como fiscal general de Nayarit, fue detenido en Estados Unidos y en conferencia de prensa el gobernador de la entidad señaló que los detalles de la detención aún no han sido del conocimiento público. Fue detenido por su presunta implicación en la fabricación y distribución de heroína, metanfetamina y marihuana. Un juez federal otorgó una suspensión a Antonio Enrique Tarín García, ex colaborador de César Duarte. Esta acción frena provisionalmente la orden de aprehensión en su contra. Tarín García salió de la Cámara de Diputados a las 15, 12 horas, luego de 28 horas de estar ahí. Y el periodista y jefe de información del diario La Opinión de Poza Rica, Armando Arrieta Granados, fue atacado a tiros la madrugada de este miércoles cuando llegaba a su domicilio. Su estado de salud es reportado como muy grave. Y ante jefes de Estado de Centroamérica reunidos en la Cumbre Tuxtla del Mecanismo de Diálogo y Concentración de Tuxtla en San José, Costa Rica, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que nuestro país enfrenta con convicción retos muy importantes para construir una nueva relación con Estados Unidos. Son ya cuatro los trabajadores fallecidos. Dos más están lesionados en el derrumbe de una obra alterna al viaducto Interlomas. Esto ocurrió ayer martes por la noche en el municipio de Huixquiluca, en el Estado de México. Y la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León informó que el saldo del motín registrado en el Centro de Reinserción Social de Cadereyta es de cuatro internos muertos, 21 lesionados. Por su parte, la Secretaría de Salud de la entidad de Nuevo León informó que la maestra Cecilia Solís Flores murió este día luego de permanecer más de dos meses en el hospital tras ser baleada por uno de sus alumnos. En Michoacán, elementos de la Dirección de Investigación y Análisis lograron esclarecer un feminicidio registrado el pasado mes de febrero en Apatzingán. El detenido fue Omar G. Alias, el duende, expareja de la víctima. Hasta aquí con la información, amigos de Primera Plana. Se despide Jaime Núñez, nos vemos la próxima. ¡Suscríbete!